La mano de Dios le cayó encima por las fábulas que estaba predicando. A Felipe, a Nahum Robles, a la confraternidad definido por la sana doctrina, según ellos. Amén. Quiero que por favor le lleven este mensaje a Felipe, al Goldi de Jaina, a Nahum Robles Polanco. El señor va a derramar juicios sobre ustedes. Yo no sé si tú estás entendiendo eso. Porque ahora mismo ustedes están siendo objeto de burlas, de bullying en las redes sociales. Cristiano que escucha canciones impías, lamentablemente tiene al diablo metido por dentro. Empezando por el hijo del diablo, de Jairo Superior. Y esa mentira le costó caro porque él dio... Búsquenme en la Biblia. Aquí está la Biblia. Cuando Dios no apoya a su profeta, cuando dice... Dice la Biblia que cuando un profeta predica y da una profecía y no se cumple la profecía, falso profeta es. Y sabe que lo más grande, lo más grande es que con el Evangelio de Jesucristo que se está... O sea, que se está jugando. Se está hablando mal del Evangelio de Jesucristo. Si tú comparas la santidad que tenía Jesús... Escucha bien esto, Felipe. Si tú comparas la santidad que tenía Jesús con la que ustedes tienen... ¿Tú te vas a dar cuenta de que la santidad de Jesús será más grande que la de ustedes? Y no lo estoy diciendo por la profecía que Dios es contra los satanistas que andan por ahí hablando tonterías. Que quiero que se sienten conmigo. Yo me voy a sentar con ellos. Porque Dios también le va a dar lo de ellos. Si no se arrepiente, le va a dar lo de ellos. Porque voy a hablar de los satanistas más adelante. Los tales rabatujos. Son satanistas. En Jaina se han levantado un grupo de hombres satanistas. Danzarinas en los gatares. Gente haciendo drama en los gatares. Una balsa de tígeres en los gatares. Vendiendo una falsa religión como si fuera Cristo. Y porque vean los señales. No. Son los futuros. Son los futuros de un arrepentimiento. Yo siento que me estoy transformando a otra dimensión. Escúchame a mí. Es que el día de hoy. Escúchame a mí para que viva. Es el día de hoy para que pueda que hasta el mandamiento. Los principios. Estatutos. Los decretos del Padre. Escúchame a mí en el día de hoy. Aniel Catiel. Espero en Dios. Primero que Dios bendiga y guarde a su familia. Sus hijos. Número dos. Que Dios los atenga en gloria. Que se haya arrepentido. Y que haya tenido la oportunidad de arrepentimiento. Pero falso profeta era ángel Catiel. Dios le bendiga. Y espero que cualquier pastor. Cualquier persona que vea esto. Que nos sentemos. Que le voy a buscar todos los elementos constitutivos de lo que es un profeta de Dios. Y es como dije como en dos campañas. Jesús tenía más santidad que ustedes. Y Jesús no predicaba de esa manera. Cómo Dios respalda con autoridad un profeta de Dios. Y cómo Dios manda juicio. Quien se levanta a predicar una falsa doctrina. Como si fuera Dios hablando. Y mucho más cualquerizando a Dios. Para estos tiempos. Dios le bendiga y Dios resguarde. Ángel Catiel. Espero en Dios. Que la misericordia de Dios le haya alcanzado. Porque fue que se levantó contra el Dios mismo. Predicando una falsa religión. Llena de fábula. Llena de mentira. Y llena de engaño. Su apóstol. José Cristófer. Gracias. Llena de noticias. Chau. Chau. ¡Gracias!